Coco, estamos ya a vuelta de la esquina del Día de Muertos, de la Navidad y hay un día muy especial que es el 27 de octubre en donde se recuerda a nuestros animalitos de compañía que se han ido, pues yo tengo varios que recordar, no me hagan hablar que nos ponemos aquí a chillar todos, porque pues para muchos seres humanos los animalitos de compañía son literalmente familia, no son mascotas, son familia, son nuestros, son nuestros compañeritos. Entonces, Obispo Joao, ¿usted ha tenido algún animal de compañía que quiera recordar en este momento? Muchos, desde recientemente una pirata se llamaba. Pirata, le mandamos mucho amor a pirata. Pirata, sí, y lo peor de todo que se me metió abajo de mi carro. ¡No! Eso fue lo peor, no lloré, no sabes cómo me lloré, horrible, horrible, porque por jugar, por estar enloquecida, por verme, yo iba subiendo por la reserva donde tenemos los árboles y se metió abajo del carro. ¡Ay, no! Y se descaderó ahí. Y tú ni te dices cuenta. No, 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 fue una, estuvimos con ella. ¡Qué tragedia! No, fue una tragedia. ¡Qué tragedia! Le mandamos mucho amor a pirata. A pirata, mi amorcito pirata. Mucho amor a piratita. Tú, Quique, ¿recuerdas algún animalito de compañía que quieras recordar? Pues en mi balcón del departamento está la ardilla que se llama Benito. ¿Una ardilla todavía? ¿Está viva? La ardilla, sí, claro. Entonces ya les dejamos fruta y así, están muy simpáticas las ardillas, porque ya les damos nueces, y se te quedan viendo y te ven y te dicen, ¿me vas a dar esa nuez? Ahorita, en este momento, sí. Y agarra la mano, agarra, la agarra, se la lleva, ahora es mía. Me voy a ir ya y se van. Y se ven, qué lindo. Las ardillas, sí. Yo recuerdo a Bernie que se me murió en medio de la pandemia un drama y un paro cardíaco en un lugar público. ¡Ay, no, no, no! Ese perrito, lo amo con todo mi corazón. Fue el que me ayudó a salir de la depresión cuando falleció mi mamá. Si no hubiera sido por ese perro, yo no me levantaba, no tenía ganas de vivir, de levantarme. Y este chiquito llegaba y me lamiaba la cara y me sacaba a caminar a mil. Así que, sí, recordando a nuestros perritos. Para esa novela le damos la bienvenida a Rocco, el perrito aquí de Radio Fórmula. Eres el perro conductor, Rocco. ¡Eso! El trinero. ¿Estás esterilizado, Rocco? Si no, ¿qué aprovechamos? No puedo decir eso. Es perrito. Jai de Rubín, conductor del programa Salvajemente Peludo, aquí en Radio Fórmula. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, muy contento. Y también el mago Jack, el duende, que es el tutor responsable de Rocco. Así es, yo soy el que cuida esta cosa peluda que tengo conmigo. Sí, oigan, pues viene Salvajemente Peludo, es un programa nuevo de Grupo Fórmula, donde hablan de animalitos de compañía. Pues, mira, hablamos de todo tipo de animales y el objetivo del programa es hacer tutores responsables. Porque sabemos que hay muchísima gente que tiene amor por los perros, por las tortugas, por los peces, por los caballos, por todo tipo de animalitos de compañía, pero no tienen el conocimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos es invitar a un especialista y que nos diga qué es cierto, qué no es cierto, para no tener esta mala información y no tener una mala convivencia con tu nombre de compañía. Claro, claro. Especialmente mencionaste tortugas. A mí me da una tristeza gente que compra una tortuga y la mete en un recipiente ahí chiquito y la pobre tortuga está siendo torturada psicológicamente al estar encerrada. O un pececito en una mini, mini pecera. Exacto. Entonces, son animales convencionales y no convencionales, pero si ya deciden no tenerlos, que los tengan de la mejor manera. Sí, ya les lo compraron. Lo ideal es que nosotros no estamos a favor de que lo tengan. No, no, las tortugas deben estar en la naturaleza. O arreglos florales, arreglos florales que le ponen un pececito en una cosita chiquita. Ah, eso es horrible. Eso es horrible. Eso viene de Japón, ¿no? Que los venden en bolsas chiquitas vivos. Sí, vi un arreglo floral y tenía una cosita chiquitita y ahí había un pez para que fuera parte del arreglo floral. Eso es crueldad animal. No, eso es horrible. ¿Y qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Igual con el tema de cortar árboles. Sí, y si tienes una novia que le regalas un arreglo así y te dice que eso es una maravilla, pues mejor déjala. Claro. Y déjate a ti mismo porque tú hiciste el regalo. Sí, claro. Oye, ¿a qué hora? ¿Dónde está el programa en Salvajemente Peludo? Todos los domingos. Exacto. ¿A qué hora de Rocco? A las 11 en radio. ¿Dónde? ¿Dónde? 11 de la mañana, espero. Sí, 11 de la mañana. No, no, no. No, 11 de la mañana. Rocco y sus tequilas a las 11 de la noche. En el 104.1 de FM. Aquí, nosotros. Aquí. La misma estación. Sí, y en el 1500 AM. Muy bien. Pues viene el 27 de octubre y el 27 de octubre se recuerda a los perritos o gatitos o animales de compañía que se han ido. Y también se montan altares para los animales. Por supuesto. A ver, cuéntenos de eso. Rocco y compañía y Jair. Mira, es bien interesante y es bien bonito. Es un ritual que tenemos bien bonito. Y hablando de que son parte de nuestra familia, pues se invita a la gente a que pongan su collarcito. No, porque mucha gente de los que queremos todavía tenemos su collar, su placa, alguna cosita. Entonces ponen su collarcito, sus croquetas, su agua. Y lo que es muy importante. ¿Croquetas? Croquetas y su agua. ¿Qué taza? Sí. No, andorguesas. Con dos cosas ricas. Rocco, eso no era parte de... No, es parte de lo natural. No te voy a dar adelantos hasta que te mueres. No. En vida, Hernano. En vida. Te vamos a llevar al nutriólogo de perros. Bien, te soco las amenazas. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, venden pan de muerto especial para los perritos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no les pongan... La gente dice, ay, le compré un pan de muerto normal, ¿no? No, es que el gluten no es bueno, bueno, ni súper procesado ni para los seres humanos. Ni para los seres humanos y también la cantidad de azúcar que tienen es brutal, ¿no? Entonces, hay unos panes de muerto que son de avena y con camote, por ejemplo. Avena y camote. Avena y camote. Y a los perros les encanta. Claro. Entonces, lo hacen con eso. A mí también me encantaría un pan de muerto. Un pan de muerto. Es bien rico porque la mayoría también le puedes dar a tu perrito y te lo puedes comer tú y es una dinámica muy bonita. Y otra parte muy bonita es poner la foto de tu perrito o tus perritos que ya pasaron a mejor vida. Pero la invitación es, haz estos rituales si tú ya superaste ese duelo. Si no lo has superado y todavía te baja la energía, trata de no hacerlo tan especial, sino empezar por una parte de platicar las anécdotas de tu perrito y recordarlo en ese día. Si ya lo superaste, empieza de a poquito. Claro, claro. Pero a superarlo, porque ellos vienen, son los únicos que vienen a hacernos felices, viven para hacernos felices. Ya viste. Es su único objetivo en la vida, ¿no? Hacernos felices. Nos duele, podemos llorarlo, claro que lo vamos a llorar, claro que lo vamos a recordar. Pero una cosa es el llanto con risa, ¿no? De que platicas de, acuérdate cuando agarró tu zapato favorito, acuérdate cuando a la novia que no quería y le ladraba. Acuérdense de ese tipo de cosas. ¿Qué razón tenía mi perro? Claro, entonces hagan que el altar sea algo bonito, hagan que sea un mecanismo en familia para poder elevar nuestra energía y ser productivos. Porque ellos vinieron a eso, a ser proactivos. Hay que ser proactivos con ellos porque hay muchos videos ahí en internet que les ponen el altar, prenden la vela y la vela la llama, empieza a ser más alta, ¿no? Y le hablan y dicen, mira, y empieza a ser más alta. Dicen, sí vino, ¿no? O hay gente que asegura que en la noche escuchó ruidos. Claro, es energía, ¿no? Entonces vamos a hacer que esta energía sea bonita y sea un lugar, otra vez, para recibirlos bonito. No un lugar de tristeza, no un lugar que nos baje. Celebrar su vida. A lo que vinieron de decirle, compa, entendí el mensaje. Muchas gracias por tu apoyo y por lo que viniste a hacer. Maravilloso. Qué bonito, qué bonito. Pues es la oportunidad, 27 de octubre, podemos celebrar y ponerle un altar a nuestros perritos, su comida favorita, si tenemos un collarcito, un suetercito, algo que fue de ellos. Pues muchas gracias por habernos visitado. Rocco, ¿algún mensaje de Día de Muertos y de Navidad que nos quieras adelantar, Rocco? Sí, cuiden a sus perritos, torsador. Sí. Los consienten. Sí. Y los esterilizan. ¿Eh? Sí, para que no se reproduzcan y anden en la calle ahí sufriendo. Ahorita hablamos de eso, ¿sale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale! No compren, adopten, adopten, adopten. Adopten, adopten. Los perros no son regalos de Navidad. No, en el programa tenemos muchísimos en adopción. ¿Ah, sí? Sí, tenemos muchísimos en adopción que tenemos refugio y tenemos para adoptar. Ahí les vamos enseñando. Obviamente se les va a hacer llenar todo el protocolo. Muy bien, me parece perfecto. Y son perritos de un refugio y ustedes los promueven en adopción. Es nuestro refugio. Ah, es tu propio refugio. Adoptaditos. Adoptaditos. De ahí salió el tema de hacer un perrito. Adog. Adog en inglés. Sí, adoptaditos. Y es para poder darle espacio también a rescatistas y poder dar más y poder ayudar a más perritos. Qué bonito. Y también se pueden hacer donativos porque no viven del aire. Sí. Nosotros lo que hacemos es la gente que tiene su perro particular no lo lleva como en pensión o no lo lleva como en hotel y de ahí les pedimos un donativo. No pedimos donativo en dinero porque se prestan muchas malas interpretaciones. Muy bien. Yair de Rubín, conductor del programa Salvajemente Peludo de Radio Fórmula. Rocco, el perro conductor. Y el mago Jack, el duende. Radio Fórmula 104.1 en Ciudad de México. En Ciudad de México. 1500 AM y los domingos. Los domingos. A las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en televisión. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.